Pues sí, joder, que poco pa' los anuncios, ¿no? Tres días, amigo Perales, un momento. ¡El anuncio! ¡El anuncio! ¡Miradad! ¡Qué manjar tan exquisito! ¡Oh! ¡Debe ser de muy buena marca! ¡La mejor es...! Rogamos disculpe en las emisiones previas de este anuncio ajeno a nuestra sensibilidad. El anuncio queda retirado de pantalla atendiendo a las protestas de Ministra de Asuntos Varios e Instituto Femenino por Utilización Discriminatoria del Cuerpo de la Mujer. Asociación del Guarro Español por Distorsionar la Imagen de Nuestra Cabaña Porcina. Coordinadora de Gays y Lesbianas por presentar la convivencia heterosexual como modelo único para el futuro. Estudiosos del Santo Libro por Escarnio al Santo Libro. Frente Nacional de Padres de Familia por regodearse en los resludos durante el horario infantil. Disculpen esta interrupción. Continuamos ofreciéndoles nuestra emisión. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!